De hecho, el otro día cuando estuvieron las fiestas patrias aquí en Guadalupe, tuve un puesto de gorditas y tacos. Y después de que terminó ese puesto, pues también hacíamos gorditas y así, y a veces también nos ponemos aquí. ¿Y ampliaste lo que vendes a nuevas recetas ahora que aprendiste allá? Sí, nuevos guisados, nuevas técnicas, todo eso. Sí, un poco nuevas cosas. Sí. Bueno, que a veces hice, pero a veces no me salen. ¿Y te has vuelto ya una referencia aquí, en la ciudad, de que van y vienen probar tus gorditas? Sí, por ejemplo, el primer día del puesto que trae allá en la plaza de aquí, de aquí de Guadalupe, Calvo, toda la gente, había mucha gente en mi puesto, de verdad, no me lo creí. ¿Y tus hermanos qué te dicen? Pues mis hermanos contentos de que yo, este, aquí, así, pues, promocionando cosas, pues, 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 como, así, cocinar y, pues, a veces me dicen que les cocine algo. Por ejemplo, también en mi escuela, mis compañeros me dicen así, María y yo, él no, María, yo, con hambre, algo así, pero bien raro. No, María, yo, con hambre, algo así, pero bien raro.